Hola 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 Bueno yo hoy he traído aquí que nos va a acompañar durante todo el video en el que vamos a hablar de las abuelas y vamos a decir algunas tipos de abuelas conejas Para empezar, seguramente no creo que muchos sepáis lo que es una abuela, porque es una especie que está en extinción ahora mismo. Así que hemos buscado la definición en Google. ¡Hala, abuelo! Abuela, especie protegida de animal, capaz de cebarte hasta hartar y explotar de comida, y capaz de matarte debido a su extremada pesadera. Eso es una abuela. Eso pone en Google. Bueno, no lo he sabido. Una cosa más por hoy. Y bueno, hay muchos tipos de abuelas que vamos a decir ahora después, pero hay algo que es igual en todas. Pero no. Todas las abuelas huelen igual. Si no, coge una y la ola. Hostia. ¿Te dio tu abuela a abuela? Niño, esto no te dice. Y dicho esto, os vamos a enseñar los diferentes tipos de abuela. Primer tipo de abuela. La abuela rompemos fletes. Sí, la he llamado así porque es la típica que empieza a decir que te toca por todos lados. Y te empieza a pezar y a coger las carnes. Muy molesto, sí. Segundo tipo de abuela. La abuela ceba niños, por muy gordo que estés o por mucho que hayas comido, una abuela siempre te va a dar de comer más Si no te da más de comer, es que la abuela no te quiere Hola bonita Ay bonita Ay pero si está en la abuela, son chiquillos Pero si no es a 90 kilos Que te voy a traer una callecita Pero tengo obesidad mórbida Ay pero que dices Estoy a dieta Tercer tipo de abuela, la abuela no calla ni debajo del agua Esta típica señora que te la encuentras, aunque no la conozcas, aunque no seas tu abuela La típica señora que te la encuentras por la calle y sin conocerte Te empieza a hablar y te empieza a contar su vida A mi esto me ha pasado de verdad, seguro que algo no va a pasar Si va a pasar contadmelo, ahí voy a decir Estoy esperando en el autobús, eh Si ¿Tú no serás la hija de la encarnita? ¿La hija de la encarnita? Eh no Que me suena un montón tu cara Ay pero si eres muy guapo tú Sabes que en mi tiempo no había autobuses Ah no Íbamos andando Bueno andando Íbamos encima de un Caballero ¿Cómo ves? Ah mi autobús No No pero donde Es que Espérate al siguiente y te cuente que estamos hablando aquí Nooo Mira, hijo mío, yo nací en 1818 A los 18 años, yo ya me había sacado todos los estudios Pero conocí a Luisito, mi amor, mi amor de toda la vida Que no sé otra porque tenéis tantos rolletes uno y otro, lo que tenéis que hacer una mujer para toda la vida A los 33 años ya tuvimos nuestro quinto hijo, Luisito V lo llamamos Que era de los más bonitos, rubios Llevaría 17 horas aquí, ya es por la mañana ¿Cómo pasa el tiempo? Anda vete hijo, vete ¡Gracias! No, que no, bueno, espérate Vete pero primero que se me había olvidado una cosa, mira Después de tener a todos mis hijos, ahora, y ya... Ay niño que me va a admirar la hora que me ha hecho acá, entreteniendo, hombre Cerdo, cerdo Espera, espera, Cristina ¡No! Mira, resulta que... ¡SOL COBRO! Cuarto tipo de abuela, la abuela loca, es la típica abuela que está con una puta cabra Como la de los Simpsons con los gatos Exacto, es la típica abuela que vive sola, está con los gatos y... se le va a la cabra Se le va a la cabra ¿Puedo ganar más de ejemplo? Sí, lo vamos a poner de ejemplo No sé, sin ponerlo, eh Bueno... Sí, ponlo, ponlo Ponlo, ponlo Bueno, y hasta aquí los tipos de abuelos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado le podéis dar a me gusta, ¿verdad? A que le puedan dar Le podéis dar, le podéis dar Y por cierto, me gustaría agradeceros a todos los que me veis todo el apoyo que me estáis dando últimamente, de verdad En serio, es que me ponéis unos comentarios súper bonitos y hermosos Que me animan mucho, de verdad Muchas gracias Y por favor, tío Estoy en un momento emotivo con mis suscriptores Bueno, y nada más, si queréis que... ¿Puedo decirle pues un segundo? Sí, pero no Mamá, hola, que he llegado a hacer algo en la vida Me dijiste que no iba a llegar a hacer nada Te dije que algún día sería famoso Suscribiros en el botón de suscripción de ahí abajo Si queréis que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo Y nada más, nos vemos la semana que viene ¡Hasta luego!